Le damos la bienvenida ahora al arquitecto Carlos Abad, el ex presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena para hablar sobre la expectativa y también el estado de excepción en el sector turístico en Santa Elena. Arquitecto Abad, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias. Le saluda Javier Méndez. Javier, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. El gusto es nuestro arquitecto. Pero cuéntenos, ¿cómo se presenta la provincia de Santa Elena en esta Semana Santa, en estos días próximos de feriado nacional? Ante todo, pues, y recordando un turismo golpeado por la inseguridad y el abandono también en la provincia de Santa Elena. Sí, la verdad es que el feriado de Semana Santa es uno de los feriados bastante esperados. Es uno de los feriados más visitados a la provincia de Santa Elena. Hay realmente bastante preocupación con, más que todo, con el toque de queda. Estamos conscientes del nivel de inseguridad que sucede, que está golpeándonos al país, no a la provincia solamente. Somos conscientes de aquello y hay que tomar medidas para salvaguardar, obviamente, la seguridad de todos. Lo que sí no estamos de acuerdo o lo que puede afectarnos o lo que ya nos está afectando, más que todo, en las reservas, en la toma de decisión, si voy o no voy a la provincia, es el toque de queda. Realmente, viajar a un lugar, a un destino donde existan restricciones de movilidad, obviamente, no es realmente el punto más preferido. Entonces, de hecho, hemos comenzado teniendo cancelaciones desde el día lunes a las reservas y muy poco o ningún interés realmente a nuevas reservas. Entonces, hay bastante preocupación en toda la provincia y, más que todo, en el sector norte. Un ejemplo, afecta muchísimo a ciertos lugares. Un ejemplo, el tema, el rubro que se maneja, el tema del entretenimiento. Ahí, obviamente, está varios afectados. Un ejemplo, los cocteleros, que su actividad, su venta, dependen del día a día y que su actividad es en la noche. Así como también hamburgueseros, que también su actividad es en la noche. Es una hora pico, justamente, de dos a cinco de la mañana, en el caso de este tipo de actividad. Y, obviamente, todo el tema del entretenimiento, cancelación de muchísimos eventos, festivales que se tenía. Recordemos que también la Pascua lo celebra la comunidad israelita, la comunidad judía. Y, hoy en día, tenemos una gran, gran cantidad de esta comunidad, justamente, visitándonos, que realmente vienen por una semana o por quince días. Y la toma de decisiones de ellos es, obviamente, nos quedamos dos días y nos vamos. Y, si con esto también le sumamos a las lluvias, realmente es bastante preocupante. Tenemos un sector sumamente que golpeado. No hablemos solamente de la pandemia, vamos un poco más atrás. Realmente, nosotros, hablemos desde el 2019, paro del 2019. Recuérdese que un paro en el sector turístico no significa los días exclusivos del paro, sino a ello acarrea realmente dos, tres meses más para poder recuperar el mercado. ¿Por qué? Porque es un simple fenómeno que realmente, recuérdese, que el ocio, el turismo, no es una necesidad inmediata. Necesidades inmediatas vienen siendo salud, obviamente, la salud, educación, alimentación. Y, una vez que he descubierto todo esto, realmente dices, bueno, me merezco y me voy a tomar unas vacaciones. Entonces, por ende, cuando sucede esto, realmente somos muy afectados. Entonces, desde ahí, desde el paro de 2019, pandemia 2020, 2021, 2022, otro paro, toques de queda, estados de excepción. Entonces, es un mercado súper golpeado. Y esto, arquitecto Abad, sin contar, que ya lo hablaremos enseguida, también sobre lo del INOCAR, que advierte que entre el 5 y 8 de abril habrá periodo de aguaje. Pero, centrémonos un poco ahora con el tema inseguridad, también en la provincia de Santa Elena. Hay varios colectivos ciudadanos, arquitecto Abad, que mencionan que más importante es la vida. Y que por eso se advertía que si en algún momento se daba un toque de queda, habría que aceptarlo, porque no hay otra alternativa, porque no podemos seguirnos exponiendo ante la delincuencia común y también la delincuencia organizada. En este sentido, ¿cuáles son esas zonas de mayor afectación en la provincia, arquitecto? Sí, estamos conscientes del nivel de la inseguridad y cómo afecta. Inclusive, afecta también directamente al turismo. De hecho, no solamente la toma de decisiones a rango nacional. Si usted, por ejemplo, quiere viajar a X país, primero vamos a ver el riesgo de inseguridad o la seguridad o la inseguridad de X país para uno tomar la decisión de viajar. Viaja o no viaja allá. Uno no viaja a un lugar inseguro. Y de hecho, lamentablemente, la imagen del Ecuador a nivel internacional está por los pisos en el tema seguridad. Y esto es a nivel nacional. Ahora, la responsabilidad del Ejecutivo, la responsabilidad del gobierno es justamente brindarnos seguridad. Estamos conscientes y necesitamos un estado de excepción. Necesitamos que la fuerza pública y que el ejército realmente esté en las calles que patrullan. No en Guayaquil, en Santelina o en Los Ríos, que es el estado de excepción y con el toque de queda con estas medidas tomadas. Es a nivel nacional. En las estadísticas, si usted ve en el decreto ejecutivo, si no me equivoco, 573, de este nuevo estado de excepción, ahí detalla específicamente las zonas y el horario realmente de estos puntos rojos o de mayor incidencia en los sicariatos, en la inseguridad. No habla de la zona norte. Un ejemplo, en Santelina, el punto crítico realmente es el Cantón La Libertad. No le estoy echando agua realmente en tierra, digamos, al Cantón La Libertad, pero es en ese sentido. Entonces, yo creo que esto se deberíamos analizar o habríamos de focalizar realmente en los sectores de mayor riesgo. Ahora, dicho esto, no es que estamos pidiendo que se elimine el estado de excepción. Al contrario, necesitamos y de hecho estamos tarde con el estado de excepción. Que se militarice, que se ponga puestos de control en los sectores. Controlar el ingreso y la salida de la provincia de Santelina es muy fácil. Existe una sola vía de ingreso y de salida. Y la otra, obvio, vía terrestre y la otra vía marítima. No existe más. Es simple controlarlo. Yo creo que la fuerza pública es muy necesario. Y de hecho, ahora, no vamos a... Es verdad que necesitamos la seguridad, pero ¿qué pasa con la economía? Recuerda que gran parte del problema de la inseguridad es justamente por falta de oportunidades de trabajo, por falta de economía, por falta de ingresos. Y la provincia de Santa Elena, el 75% de la población vive directamente del turismo, de esta actividad. Perfecto, buenos días. Yo, Contra García, le saludo. Y discúlpenme que le interrumpa, lo escuché atentamente a lo que mi compañero Javier Méndez le cuestionaba, justamente. Y es que, se lo puedo decir, aquí a diario nos llegan muchas denuncias, inclusive conozco muchas familias que lastimosamente han tenido que alquilar sus propiedades en lo que respecta a la provincia de Santa Elena como tal. Como tal, personas que tienen propiedades en Barandúa, en Vallenita, en Punta Blanca, porque no se sienten seguros. Lastimosamente, la inseguridad ya copó todos los límites en nuestro país. Pero, ¿qué proponen ustedes para estos días de feriado cuando hay mucho desplazamiento de turistas nacionales como extranjeros? Sabemos que hay una excepción, hay un toque de queda, pero durante las horas en que los bañistas o los turistas pueden, pues, trasladarse a diferentes balnearios de la provincia como tal de Santa Elena, ¿qué garantías le dan a ustedes para que realmente se sientan seguros y denles la confianza de que realmente puedan viajar sin ningún problema? Bueno, nosotros realmente hemos pedido, justamente para eso está el estado de excepción. Obviamente, la seguridad tiene que ser inclusive desde la seguridad vial. Como le supe mencionar, Santa Elena tiene una sola vía desde Guayaquil de ingreso y de salida, y desde Manta, en el mismo sentido. Hemos pedido realmente que haya controles en esta vía, obviamente, tanto lo que es la CTG, la Policía Nacional, el Ejército, que haya mayores patrullajes. De hecho, también hemos pedido realmente la presencia en todos los lugares públicos de lo que es el Ejército Nacional, así como también que se cierren las playas a la caída del sol, porque no exista actividad realmente de ningún tipo en las playas en horas de la noche, porque recuerden que las playas es más amplio, menos iluminado, para realmente justamente tratar de evitar que pase cualquier desgracia. ¿Qué es lo que menos que queremos? Estamos conscientes de que necesitamos mucha seguridad, pero también necesitamos trabajar. O sea, yo no creo que realmente el remedio sea realmente, bueno, hay inseguridad, vamos a encerrarnos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar encerrados? ¿Qué va a pasar con los que realmente se necesitan? Es que hay una cadena muy grande realmente. ¿Qué va a pasar con esas plazas de trabajo? Porque no es solamente el empresario o el dueño del pequeño o mediano o grande negocio. O sea, es todos los que laboran en este sentido realmente que están en riesgo su trabajo, sus ingresos y muchos que viven del día a día. Esperamos un ejemplo, más presencia militar, donde haya más controles en toda la provincia, no solamente en la vía, en los lugares públicos, en todas las calles, que realmente se refuerce un poco más, que se dé prioridad a los puntos más relevantes. Un ejemplo, en este caso, hablemos de Malecón, Muelle, Salinas, hablamos de Vallenita, hablamos de Ayangue, hablamos de San Pablo, hablamos de Olón, hablamos de Montañita, que son lugares realmente donde mayor afluencia de turistas tiene. Y ahí obviamente está Punta Blanca, Punta Barandú, esto es todo. Quizás enfocar otras actividades, ¿no? El toque de queda parte a la una de la mañana, si mal no recuerdo, pero en todo caso quizás buscar otras actividades en familia, inclusive quizás campeonatos de fútbol, de boli, básquet, tantas cosas que se pueden hacer durante el día, porque la restricción es prácticamente en la madrugada, cuando muchas veces hay quizás muchos excesos, por ejemplo en el caso de los bares, las discotecas, quizás buscar horarios en el que ustedes, en este caso los operadores como tal, puedan pues también buscar atracciones para todas las familias que se desplazan. Y en cuanto a lo que le menciono, justamente tiene quizás un cálculo de las reservas hoteleras que ya tienen ustedes ya pues ya registradas para estos días y principalmente cuánto aproximadamente de turistas van a desplazarse durante estos días, ¿tienen quizás un cálculo aproximado? Bueno, no hay un cálculo, bueno, hasta el día lunes teníamos ya que eran, bueno, viernes, digamos, a la noviana, recuerden que un feriado de Semana Santa es bastante esperado, yo creo que el gran desplazamiento hacia la provincia de Santa Elena, si usted ve por historia, realmente la provincia de Santa Elena es la más visitada, especialmente en Semana Santa y en los feriados. Eso es muy bueno, eso es bastante positivo. Por ejemplo, llevábamos un 60-70% el día sábado de reservas, pero el día lunes ya amanecimos realmente con cancelación de reservas justamente por el toque de queda y estado de excepción. Entonces, por las medidas, hay muchos que hay que tratarles de explicar, obviamente, que las medidas de repente son buenas, que hay que tomarlas con calma, que hay otro tipo de actividades, sí, es cierto. Recuérdese que Santa Elena no es solamente sol, playa y arena, hay muchísimas otras actividades, hacia el agro, hacia caminatas, hacia las fincas, hay realmente, digamos, hay cascadas, hay ríos, hay gastronomía, lo que es, hay artesanías, hay muchos atractivos realmente en Santa Elena. No es solamente sol, playa y arena, de eso estamos conscientes de aquello. Exacto. Obviamente, en el tema de la diversión nocturna por cultura, y ya hemos pasado esto antes. Lo que pasó hoy, de año, arquitecto Abad, no podemos olvidar lo que pasó en Salinas. A las 12 de la noche recién la gente se prepara para salir. O sea, el pico justamente es de 1 a 4 de la mañana. El 90% de las personas van a salir después de las 11 de la noche. Ya nos ha pasado esto, aquello antes, no es la primera vez. Resulta que la primera semana sí hay algo de gente, turistas internacionales prácticamente queda nada, y en la segunda semana hemos quedado totalmente vacíos, porque dicen, bueno, ¿para qué me voy? Me voy a otro destino cercano, que igual como quiera tengo que viajar. Recuérdese que el turismo o nuestro mercado en la provincia de Santa Elena no es un mercado interno. Nosotros dependemos de un mercado externo, del turista que llega nacional desde Guayaquil, desde Manta, desde Cuenca, desde Quito, desde Loja, desde la provincia del Cañar. Ese es nuestro mercado. Entonces, para viajar la misma cantidad de horas tomo otro destino, donde sí tengo libre movilidad. Entonces, no tenemos un mercado interno. Un ejemplo, Guayaquil rechaza un ejemplo y se siente afectado. Pero Guayaquil sí tiene un ejemplo, sí tiene un mercado interno. Depende de un mercado interno y un mercado externo. Un ejemplo, usted que vive en Guayaquil, dice, bueno, vivo en, digamos, vivo en Los Ceibos, me voy a Urdeza, me como, disfruto un bar o algo, doce y media me regreso a mi casa. Pero eso no pasa, un ejemplo, en la provincia de Santa Elena. Nosotros no dependemos de un mercado interno. Entonces, ahí es donde se agrava la situación. Muchísimas gracias, arquitecto Carlos Zabat, quien es presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes.